Música Lo que está sonando todo el Perú Liberación judia de las hadas del amor Sertando, 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 Sertando Música Todo haría por quererte, por robarte un dulce beso Esta mi vida daría, por tenerte aquí en mi pecho Todo haría por quererte, por robarte un dulce beso Esta mi vida daría, por tenerte aquí en mis brazos Te ofrezco mi vida entera, pedacitos de mi cielo Tú eres una hermosura, tus ojitos de mi lucero Te ofrezco mi vida entera, pedacitos de mi cielo Tú eres una hermosura, tus ojitos de mi lucero Y todo, todo haría por ti Solo por un poquito nada más Por la puntita Solo, solo por un besito nada más Sertando, 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 Sertando Todo haría por quererte, por robarte un dulce beso Eso mi vida te haría, por tenerte aquí en mi pecho Todo haría por quererte, por robarte un dulce beso Eso mi vida te haría, por tenerte aquí en mis brazos Te ofrezco mi vida encerra, reducir todo en mi centro Tú eres una hermosura, tus ojitos mil oceros Te ofrezco mi vida encerra, reducir todo en mi centro Tú eres una hermosura, tus ojitos mil oceros Te ofrezco mi vida encerra, reducir todo en mi centro Tú eres una hermosura, tus ojitos mil oceros Te ofrezco mi vida encerra, reducir todo en mi centro Tú eres una hermosura, tus ojitos mil oceros Ahora, ¡venga amor! ¡Woo! 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 ¡Woo!